Hola, soy María Lourdes y te quiero desear un gigantesco feliz cumpleaños y desearte lo mejor del mundo para vos y toda tu familia sabes que te quiero muchísimo y te mando muchos, muchos, muchos besos además aprovecho este momento para agradecerte todos los momentos que vivimos en Madrid porque para mí fueron y son inolvidables y los llevo en mi memoria y en mi corazón te mando muchos besos, María Lourdes Natalapa querida, Thalia mi amor, soy Marina Marina del Brasil en este día tan especial, yo te deseo mucho amor, felicidad y salud en tu vida siempre que hoy tu día sea lleno de risa, fiesta y regalitos en Brasil te queremos mucho, te esperamos en el próximo año yo te amo mucho y un super beijo para vos un abrazo en la vida para agradecer todo lo que tuvemos todos mis amigos, todas las cosas que me han hecho vivir y para verles yo quiero desear un feliz cumpleaños un besito espero a la pena este video para felicitarte y deseaste todo lo mejor hoy en la pie de tu cumpleaños espero lo pases super lindo en compañía de toda tu familia y nada, decirte que te deseo todo lo mejor del mundo que te sigas teniendo muchos besitos en tu carrera como siempre lo has hecho y decirte que te amo mucho y nada, un beso y espero disfrutes de esta sorpresa que hemos declarado todos los fans con mucho cariño, mucho mayor ¡Felicidades, Thalia! ¡Felicidades, Thalia! ¡Felicidades, Thalia! ¡Felicidades, Thalia! ¡Has conseguido su amor! Mi nombre es Liberla y tengo 19 años y miования de mis enfermos me quedo voy a thé ¡Felicidades, Thalia! ¡Te vienes! ¡Felicidades, Thalia que itens bisogno que ya te vayan incluso tu lo chico ¡Felicidades, Thalia! Espero que te la pases muy bien en este día, te deseamos lo mejor de este mundo y que cumples más años. Te queremos y te extrañamos. Un saludo desde México. Bye. Todos los fotos que tengo en la pared, en mi cama, en mis artes. Y 10 años después, estoy aquí para decir que me gusta mucho. ¡Cixto a mi menina Linda! Y quería mandarte muchos besos, abrazos y cariños gigantes por tu cumpleaños. Hace 5 años no venís. Los argentinos esperamos con los brazos abiertos. ¡Dale mi querida Thalía! ¡Vente para Argentina! ¡Ah! Y me olvidaré de lo más importante. Te amo con toda mi alma. Y están mis sueños de estar. Bye bye. Un saludo acá en Argentina. Un saludo acá en Argentina. Un saludo acá en Argentina. Gracias por todo, Thalía. Mi arquiblegado siempre ha sido presente en mi vida. Te darás cuenta que siempre estoy pensando en ti. Y espero que pronto que regreses. Y mira nuestra foto del recuerdo. Hola, Mirena. Es con mucho placer que te felicito por más un año de vida. Te deseo toda la vida del mundo y que tus sueños sigan siendo realizados. Mucha paz, amor, luz para tu vida. Besos de su descritura. ¡Suscríbete al canal! Mi reina, muchísimas felicidades de todo corazón, mi Thalís. Millones de bendiciones, de abrazos, de besos. Sabes que te adoro, que te admiro, que eres mi máximo. Doy gracias a Dios por haberme permitido conocerte. Te adoro, mi reina. Muchísimas bendiciones. Besotes nuevamente. Felicidades. Gracias por escuchar, gracias por estar en nuestra vida. Gracias por ser Thalía. Te amo. Felicidades. Feliz cumpleaños. Brillaste en mi corazón como una estrella. Te quiero mucho, Romina Capossi de Argentina. Ten paciencia, que el que espera desespera, pero tiene su recompensa. No lo pienses más, que los malos pensamientos nunca van a ningún lugar. Feliz cumpleaños hermosa. Que Dios te bendiga, que te llene de muchísima salud y mucho amor. Espero algún día poder conocerte en persona. Te amo. Eres mi vida, Thalía. Ojalá de Dios te permita cumplir mil años más. Espero y te la pases increíble hoy en tu día tan especial. ¡Feliz cumpleaños hermosa!